Te vas No te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente Y yo quiero que te beses en otros labios, para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda, y sientas que te quiera más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente Y yo quiero que te beses en otros labios, para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda, y sientas que te quiera más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol cuando muera la tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!